¿Sabías que hay un estudio que dice que las personas de izquierda somos más inteligentes que las de derecha? No se vayan a atacar, yo solo les estoy diciendo lo que viene en este estudio. Un estudio realizado en Ontario, Canadá, donde dice que las personas que apoyan la política de derecha tienden a ser menos inteligentes que los de izquierda. Y que las personas con baja inteligencia durante la infancia, cuando crecen, tienen opiniones racistas y homofóbicas. ¿Las personas de derecha destacan menos por su nivel de coeficiente intelectual? Y pues dicen los académicos canadienses que los políticos conservadores son facilitadores de prejuicios en contra de otros individuos, ¡no hombre! o colectivos. El documento analiza estudios masivos de más de 15.000 personas, en los que se compararon la inteligencia infantil con las opiniones políticas de estos sujetos ya en la edad adulta. Los autores afirman que las personas con baja inteligencia se posicionan con la derecha política, porque se sienten más seguros con esta línea de discurso. Fundamentalmente, el nivel educativo de las personas no es lo que determina si son racistas, sino que es la inteligencia innata. La pertenencia a cierta clase social no predice la ideología, al contrario que sí lo hace el CI. Aquí está la liga del estudio original, por si alguien quiere ir a interpretarlo por sí mismo. Y es que esto es muy interesante, porque la derecha política propone seguridad. Es como, esto no va a cambiar y sería mejor que no cambie, porque las nuevas ideas woke, progresistas de izquierda, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Nos puede traer, vamos a ser Venezuela, etcétera, etcétera. Amenazas, miedo. Pues la gente con más inteligencia innata es más fácil que se cuestione si todas estas cosas terroríficas que planea la derecha política es verdad. No se ataque nadie, vayan a ver el estudio y pues, díganme qué opinan ustedes. ¿Estás de acuerdo con que las personas conservadoras y de derecha tienden a dejarse llevar por el miedo de lo que puede traer el cambio? ¡Saludos!